Hola, hola amigos de Teleurban. Nosotros somos Rake y estamos aquí en Estrellas Teleurban. Sí, pues muy emocionados de tener música nueva que compartir junto a dos grandes exponentes del género urbano que son Ozuna y Wisin. Y además pues bien emocionados de este video, ¿no? De este video que definitivamente es el más en grande que hemos hecho. Es la producción más grande y creo que el video que más se nota, que requirió de mucho trabajo de muchas personas, ¿no? Y además pues bien emocionados de ver la reacción de la gente que parece que la gente le está gustando mucho. Así que pues encantados de la vida. Hemos encontrado creo un punto medio súper sano, ¿no? Entre el urbano, súper urbano, ¿no? Muy tradicional y muy clásico y lo que nosotros traemos, lo que decía Julio, ¿no? Las letras dedicables y al final también cuidar que la música sea supermelódica, no deje de ser pop. Uy, yo creo que el único consejo que aplica en cualquier situación, porque yo creo que no hay fórmulas en la vida, pero lo único que nunca falla es trabajar un montón. Trabajar un montón y nunca rendirse ni dejarse llevar por la apatía. Estoy siente lo mejor memorando. Estás matando la soledad, duele saber que ya no estás.